Melania Griffith, su divorcio de banderas fue una cura para su enfermedad Si hace unos días la actriz sorprendía a sus fans revelando que sufre epilepsia, ahora vuelve a ocupar titulares, al afirmar que desde que se separó estos episodios han mejorado Durante su intervención en la Women's Brain Alternative en Los Ángeles sobre Salud Femenina, la actriz Desverloque sufre epilepsia desde hace 20 años Una enfermedad que no le fue diagnosticada hasta 2011, cuando sufrió varios episodios seguidos en el Festival de Cannes de ese año Sin embargo, la actriz ha reconocido que tras su divorcio del actor Antonio Banderas se encuentra más recuperada de salud Me he estado medicando durante estos últimos cuatro años y no he vuelto a tener otra convulsión tan fuerte, pero en este periodo también me he divorciado, que creo que fue la verdadera cura para mí, afirmó la actriz Melania Melania compartió ante los presentes en la charla que las crisis más fuertes que ha sufrido, se presentaron durante su divorcio de Antonio Banderas, cuando estaba viviendo situaciones muy intensas donde el estrés era muy elevado Ahora, reconoce que sabe controlar mejor el estrés y evitar así estos episodios Melania Melania Griffith y Antonio Banderas se separaron en junio de 2014 y no fue hasta un año después, en la graduación de su hija Estella del Carmen, cuando volvieron a aparecer juntos en público En ese tiempo, la actriz borró de su brazo derecho el tatuaje del corazón con el nombre de su ya ex marido Para su sorpresa, la actriz se sometió a una serie de pruebas recientemente que determinaron que ya no padecía epilepsia Hicieron todos los test posibles en mi cerebro No podían encontrar la epilepsia, no podía encontrar nada que estuviera mal Así que era estrés, mi cerebro es un desastre, ya me entendéis, dijo durante su ponencia Desde su divorcio, Melania no ha rehecho su vida sentimental Sin embargo, su vida social es su no parar Tan pronto colabora en un acto solidario con la actriz Eva Longoria, que se va de cena con el clan Kardashian El actor, que hasta el momento no ha hecho declaraciones de la enfermedad de su ex mujer Reizó su vida con la asesora financiera Nicole Kimpel Además, se centró en su faceta de diseñador Ha apostado por una red social dirigida al mundo de la interpretación Y tiene entre manos varios proyectos cinematográficos Uno de ellos con Carlos Saura, en el que interpretará a Pablo Picasso ¡Suscríbete al canal!